Gracias, presidente. Buenos días, ministra. Esta es la tercera interpelación en relación a la industria. En tres semanas, tres interpelaciones de distintos partidos políticos. Y es verdad, a pesar de que a nosotros no nos une nada ideológicamente con los mismos, parece que lo que sí existe es una preocupación por la industria. Mi intención con esta interpelación, desde luego, es trasladarle nuestra preocupación, realizar una crítica constructiva, pero también volver a trasladarla a disposición al acuerdo y al diálogo. A usted le suele gustar hablar de certezas y le planteamos una de esas certezas como punto de partida de esta crisis sanitaria que, además, es incierta. Es evidente que la crisis es asimétrica y, por tanto, su salida también. La estructura del tejido productivo es muy distinta dentro del estado compuesto en el que estamos y es la estructura productiva de una región uno de los factores principales para explicar su resiliencia. Así, aquellas economías más diversificadas, con más industria, están siempre en mejor situación de partida. Ante una crisis, la caída es menor y la resistencia mayor. Y por eso es necesario apostar por la industria. El Partido Nacionalista Vasco lo ha hecho siempre así. Hemos apostado y apostamos por la industria como motor de la economía. Y siempre hemos mostrado la preocupación por la inexistencia de una política industrial, independientemente de quién haya estado gobernando. Una preocupación que el propio sector remarca y también algunos de los ponentes en el Grupo de Trabajo de Reactivación Económica del Pacto de Reconstrucción. La política industrial me podría decir que es competencia exclusiva. Y así es, efectivamente, pero convendrá también conmigo que debe estar coordinada con los distintos ministerios y con el suyo. Ministerios, además, con las competencias a lo mejor no son exclusivas como la de industria y como la de energía, trabajo, de forma que las decisiones sean coordinadas y no perjudiquen a la viabilidad y competencia del sector industrial. En su última comparecencia antes del COVID, yo le decía que en los últimos tiempos en industria se estaban poniendo parches o, mejor dicho, apagando fuegos para que apacatear los problemas a situaciones críticas que iban llegando, como Navantia, ArcelorMittal, Alcoa y también de aquellas otras derivadas de anuncios un tanto precipitados, como el diésel, que lo que evidenciaban era una falta de coordinación entre algunos ministerios y cuyas consecuencias, por ejemplo, en el sector automoción se tradujo en una disminución de ventas. Con esto, desde luego, no queremos atribuirles a su Gobierno la responsabilidad de las crisis industriales, porque está claro que una crisis industrial no nace de un día para otro, sino que son consecuencias de muchos factores y de muchas decisiones, principalmente de las empresas a lo largo del tiempo. Pero el Gobierno sí puede hacer algo, puede establecer las bases y las políticas para atraer, para retener a las empresas y, por tanto, reducir todos estos riesgos. Pero ahora estamos en un contexto distinto, con una caída importante de la actividad, una situación todavía de incertidumbre, con un impacto económico del que no tenemos precedentes ni tampoco información suficiente. La expansión del virus y su efecto en la actividad productiva está poniendo en jaque a sectores con alto impacto en la economía, arrastrando incluso a la industria auxiliar. Y por ello, además de medidas concretas y generales, válidas para todas las empresas, independientemente del sector al que pertenezcan, que no ponemos en duda, aquellos sectores que son claves en la economía necesitan, además, de un impulso específico. Me estoy recibiendo a automoción, aeronáutica, máquina, herramienta, sectores de alto impacto en el empleo, en el desarrollo tecnológico y en el desarrollo de sectores conexos y que, además, son altamente innovadores y altamente exportadores. Y esta es, en definitiva, la motivación de la interpelación que le hacemos. Y, nuevamente, ministra, a pesar de que entendemos que la gestión del COVID es compleja, tenemos la sensación de que su ministerio está ausente en aquellas decisiones estratégicas y más relevantes tomadas durante la crisis y que afectaban y afectan de lleno a estos sectores. Me refiero a cierre de la actividad a las 12 de la noche de un domingo, cuando su ministerio conocía perfectamente que la industria necesita una paralización programada y ordenada para minimizar el daño en la cadena de producción y ausente también en la toma de medidas específicas para estos sectores. Me puede decir, a lo mejor, que sin salud no hay economía, pero es que sin economía no hay salud. No se trata de ese dilema, sino de conciliar economía y salud, conciliar economía y seguridad en el trabajo, ya que son pilares que se soportan uno al otro. Hace dos semanas le preguntaba por las medidas de automoción y no me dijo prácticamente nada para luego sí encontrarnos en la prensa un plan de automoción del que hoy apenas conocemos nada. Bueno, conocemos que se ha retrasado. Un plan que entendemos que dependerá de los fondos europeos, porque usted la semana pasada dijo que había heredado un presupuesto raquítico el de 2018. Y, si bien es cierto que ese presupuesto, después de dos prórrogas, no da más de sí, también hay que decir que es el actual Gobierno al que le compete buscar los acuerdos necesarios para un nuevo presupuesto. Ahora tienen esa oportunidad. Tienen que dar esos primeros pasos. Estamos a las puertas de julio y ahí es donde veremos las prioridades y cifras que marcan su política industrial. Desde luego, no dudo de su buena voluntad ni de su actitud pro diálogo, pero no es suficiente. Estamos en un momento que requiere de iniciativas, medidas concretas y claras, pero también arriesgadas. No se puede seguir con una visión pasiva de la política industrial, que lo único que ha hecho es fomentar la desindustrialización. Hablando de certezas, no invertir en política industrial resulta caro y, de ahí, la necesidad ahora de no cometer los mismos errores. El pasado nos sirve para aprender lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer y para mirar, sobre todo, al futuro. Voy a centrarme en tres sectores en el efecto de las crisis en los mismos, pero creo que también resultará extrapolable a otros sectores afectados por esta crisis y que igualmente necesitarán de una misma reflexión y un ministerio que les atienda. La máquina herramienta, en un primer momento y gracias a los largos periodos de maduración de los productos, posibilitaron su carga de trabajo. Sin embargo, los nuevos pedidos, los servicios de asistencia técnica, la recepción de maquinaria en fábrica, la imposibilidad de viajar, de reunirse con los clientes y atenderles, actividades todas ellas fundamentales, ha detenido casi toda la demanda. Y esto, además, va a tener un reflejo mucho mayor a partir de septiembre. Sector aeronáutico, uno de los peores parados debido a la reducción drástica de la movilidad aérea a nivel global, con una caída del 90% del tráfico de pasajeros. Las cadencias de fabricación de los diferentes modelos de las principales clientes de las empresas del sector se han hundido, sobre todo por la cancelación y falta de nuevos pedidos de las aerolíneas y, además, por la gran incertidumbre futura. Automoción representa el 10% del PIB. Los datos son elocuentes. Su producción se ha desplomado un 97,5% para turismos y un 98% en la exportación. El COVID ha supuesto la ruptura de su propio modelo de abastecimiento, basado en una cadena de suministros de piezas just-in-time, paralización de fábricas, paralización de venta de automóviles como consecuencia del hundimiento de la demanda debido al confinamiento, restricciones a la movilidad y cierre de concesionarios de venta, arrastrando, además, a la industria de componentes y auxiliar. Un sector, además, que estaba inmerso en la transformación de su modelo de negocio, cambio de producto hacia la electrificación, obligación de cumplimiento de objetivos de reducción de emisiones, incertidumbre en la regulación y con un mercado de ventas a la baja. Estos sectores, ministra, están abordando esta situación con la puesta en marcha de medidas de ajuste para adaptarse a la nueva realidad del mercado, reduciendo sus costes operativos y ordenando o reduciendo su capacidad productiva y organizativa, manteniendo el empleo y reajustando la organización parcial de su trabajo para no perder el talento de las personas. Pero estas medidas, por sí solas, no son suficientes. Necesitan mayor flexibilidad para adaptarse, porque la incertidumbre está para quedarse durante un tiempo y necesitan de un entorno, desde luego, más seguro y previsible para nuevas inversiones, evitando escollos y trabas. Los sectores productivos todos sabemos que toman sus decisiones a largo plazo y esto requiere, nuevamente, certeza y seguridad jurídica. Y, más allá de las medidas a choque a corto, también se hace necesario un plan coordinado para apoyar a la industria, para reactivar la inversión, una inversión que, además, genere retorno económico y social y para que la industria pueda afrontar con músculo financiero no solo las consecuencias económicas del COVID, sino también los nuevos retos a los que se va a enfrentar. España, una vez más, va rezagada para dar una respuesta industrial en este nuevo contexto y es que, mientras los competidores de Europa, Francia y Alemania y el resto de países ya cuentan con apoyos específicos, con planes de mantenimiento o fortalecimiento de la industria más competitiva, aquí estos sectores, a falta de noticias específicas del Gobierno, se van defendiendo y adaptando a las nuevas circunstancias de mercado. Dos certezas, ministra. Mientras Francia cuenta con un plan de automoción, aquí el anunciado se retrasa. Mientras Francia ayer acumulaba o anunciaba un plan para el sector aeronáutico, aquí, de momento, ni se plantea. Usted hoy igual me cuenta algo más de ese plan de automoción anunciado, pero seguramente me volverá a hablar de las líneas ICO, los ERTE, medidas horizontales, generales, válidas para todos los sectores, sin entender a sus especificidades, que evidentemente son medidas positivas y que nosotros hemos apoyado con nuestro voto a todos los reales decretos que la regulan. Pero también le digo con respecto a los ERTE que hable y coordínese con la ministra de Trabajo y extiendan los ERTE sectorialmente por fuerza mayor hasta finales de año y faciliten una transición ágil y flexible a nuevos ERTE por causas económicas organizativas. Una decisión que ha de tomarse ya. No le estamos pidiendo ERTE generalizados, no. Estamos hablando de ERTE para sectores que son competitivos, porque tienen producto y mercado, porque son sectores viables, con potencial de crecimiento y que generan valor a través de la innovación, pero que necesitan todavía y durante un periodo de tiempo mayor más flexibilidad. ¿Para qué? Para compasar el retorno de la actividad empresarial y poder ir reincorporando a toda la plantilla a medida que exista demanda. Y es que si no hay por algo se caracterizan los ERTE es por la flexiseguridad. Flexi para facilitar la flexibilidad de la empresa, para adaptarse a nuevas situaciones y, sobre todo, en situaciones de crisis, y seguridad para las personas trabajadoras. Es necesaria una estrategia compartida que se base en los activos disponibles. Hay que aprovechar lo existente y dotarles de un nuevo impulso que permita sostener la actividad y el empleo del sector a corto plazo, pero también mejorar la competitividad futura. Por eso se debe seguir apoyando a estos sectores. En el corto plazo, mediante la ampliación de los ERTE, y en el medio o largo, con una planificación ad hoc. Somos conscientes del esfuerzo que le estamos solicitando, ministra, pero también cuentan con el programa SURE de Europa para ello. En cuanto a la certeza y seguridad jurídica, es el Gobierno quien dispone de la capacidad normativa para crear las condiciones adecuadas para que las empresas inviertan, compitan en el mercado, generen riqueza y empleo, para dar señales positivas a inversores y consumidores de manera transversal entre los ministerios de industria, transición ecológica, economía, transformación digital, trabajo, para adoptar medidas para abordar un plan de choque ante los retos no solo del COVID, sino de la industria 4.0. Nosotros de esto algo sabemos. Ya hemos pasado por una reconversión industrial y estamos dispuestos a arrimar el hombro con una estrategia compartida, una estrategia común que aglutine esfuerzos para atender el presente, pero sobre todo el futuro de estos sectores que son clave en la economía. Es necesario defender la industria existente, asegurar su sostenibilidad, construir, como he dicho, sobre las capacidades existentes y, a su vez, ir desarrollando una nueva industria. La industria es un sector clave para salir de esta crisis y un buen amortiguador para las futuras. Por eso le insistimos en que no es el momento de un ministerio residual, sino de un ministerio que tiene que liberar esa reconversión industrial. No hay buenas o malas industrias, sino que hay buenas o malas formas de hacer las cosas. Por eso necesitamos que haya una estrategia a largo plazo y de continuidad, integrando de forma progresiva a todo el conjunto de actores implicados. Ministra, una de las principales reivindicaciones del sector ha sido históricamente que existiera un ministerio de industria, que entendiera e impulsara esas políticas industriales necesarias, sobre todo que escuchara al sector y lo acompañara. Y el sector está esperando. Es el momento de impulsar el conjunto de la industria, la educación y la investigación para crear un ecosistema científico productivo con apoyo público orientado a las demandas de producción. Por eso hoy esta interpelación, para que nos explique qué va a hacer por estos sectores clave de la economía, automoción, aeronáctica, máquina y herramienta. Porque son competitivos, porque tienen producto y mercado, porque son viables, porque tienen potencial de crecimiento y porque generan valor a través de la innovación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Gracias, presidente. La verdad es que, señora, garantizaba la pregunta que usted me planteaba es qué medidas tiene previstas para dotar de flexibilidad a los sectores clave de la economía española. Acabamos de estar hablando de turismo con el señor Quevedo. Probablemente el sector turístico será, para Canarias y Baleares, su sector clave. Pero, sin duda, hablaremos de industria y hablaremos de estas tres actividades que tan importantes son para el País Vasco y para el conjunto de la economía española. Yo le agradezco, le agradezco la interpelación, porque, sin duda, nos permite hablar, como decía, de los sectores claves para asentar las bases de la reconstrucción económica y social de nuestro país, después de los devastadores efectos de la pandemia del COVID-19. Como usted ha señalado, la crisis sanitaria, sin duda, ha tenido y sigue teniendo un gravísimo impacto en los diferentes sectores económicos, especialmente, como usted constataba, en la industria de automoción, aeronáutica o la maquinaria de herramientas, que aguantó al principio, pero que ahora, efectivamente, tiene un horizonte complicado con el desarrollo también de todos sus proveedores. Y, sin duda, los indicadores coyunturales indican que, efectivamente, así se está produciendo. La industria, como decía, ha ralentizado su actividad, como señalaba, con problemas de suministro en las cadenas globales, pero también por una caída importante en la demanda tanto a nivel nacional como internacional. Fíjese, no debemos olvidar que estamos ante una crisis económica a nivel mundial. El propio Fondo Monetario Internacional la ha calificado como el gran bloqueo. Y señalo esta perspectiva porque uno parecería, de todas las intervenciones, que España está subida en una crisis económica nacional, pero que es, efectivamente, consciente de que la economía internacional y la reactivación económica a nivel mundial es prioritario, sobre todo en los tres sectores que usted ha comentado, que son altamente exportadores. Lo diferente de esta crisis económica y social es su origen. Se origina en una pandemia y, por lo tanto, lo urgente en el momento del inicio de la pandemia en la agenda, no solo de España, sino de todos los países afectados, fue proteger la salud de la población y salvar vidas. Lo urgente fue la salud, aunque, como bien dice, también es importante la economía. Y para proteger la salud fue necesario adoptar el estado de alarma, un instrumento constitucional que ha permitido controlar la pandemia y, a la vez, nos ha permitido ir recuperando de forma gradual la actividad económica y de forma segura. Y quiero agradecerle una vez más a usted y a su grupo parlamentario la responsabilidad en el apoyo a la convalidación de los numerosos reales decretos, leyes y de las sucesivas prórrogas del estado de alarma que han sido fundamentales a corto plazo para controlar la pandemia, para amortiguar ese impacto negativo sobre el tejido productivo y el empleo. Medidas, sin duda, extraordinarias, pero, señoría, que están permitiendo sostener al país ese dique de contención que no va a permitir reactivar la economía más deprisa. Desde el inicio de la pandemia, como sabe, y usted y su grupo han apoyado todas las medidas aprobadas en esta Cámara, se puso en marcha una ambiciosa red de seguridad para amortiguar los impactos negativos de la pandemia. Medidas orientadas a ofrecer a empresas y autónomos de los distintos sectores económicos un marco flexible que permitiera su supervivencia, proteger millones de trabajadores afectados por las medidas temporales de regulación de los empleos. Unos ERTE que, como bien señalaba, han permitido proteger a más de tres millones de trabajadores. En estos momentos, esta mañana, el ministro Escrivá daba los datos, ya se han incorporado 700.000 de los trabajadores afectados por los ERTE, lo que da idea de que se está empezando a recuperar la actividad económica, más otros 200.000 que se incorporaron en el mes de mayo. La prestación extraordinaria por cese de actividad sabe que ha protegido a más de 1,3 millones de autónomos y, en estos momentos, el ICO está ofreciendo liquidez a más de 371.000 empresas de conjunto de los sectores económicos. Decía que no hace falta que recordemos estos datos, pero estamos todavía, con el plan de choque, estamos todavía viendo efectivamente los resultados de este plan. Y detrás de cada medida hay personas, hay empresas y, por lo tanto, es justo también ponerlos en el debate. En estos momentos estamos avanzando hacia la nueva normalidad. Se está recuperando de forma gradual la actividad económica. También, como decía, de forma segura para evitar cualquier rebrote de la pandemia, que sin duda tendría efectos muy negativos. Vamos poco a poco reconstruyendo nuestro tejido productivo, recuperando, como le he señalado, parte del empleo perdido y muestra de ello, como decía, son los datos que le acabo de dar de la seguridad social. También, la mayor parte de España se encuentra ya en la fase 3 de la desescalada y es ahora cuando debemos centrar todos nuestros esfuerzos en recuperar la capacidad productiva de nuestra economía, especialmente los sectores más afectados por la pandemia, que, como señalaba, entre ellos está la automoción, pero no solo la automoción. Señora Garastizaba, sin duda el turismo, pero también el comercio, muy importante también la acción de su gobierno en materia de comercio en el País Vasco, son también necesarios para reactivar de una manera conjunta toda la actividad económica. Momentos en los que tenemos que ser proactivos para recuperar un elemento que es clave, que es la confianza. Tenemos una crisis de demanda y, por lo tanto, la confianza en los turistas para que vengan a España, en el consumo para que vuelvan a recuperar niveles que tenían previos a la pandemia y, en definitiva, recuperar esa senda de crecimiento futuro. Y, de buena medida, depende también ese plan al que usted ha hecho referencia de recuperación de la Unión Europea, donde España está liderando una respuesta muy distinta a la de la crisis del 2008 y que nos va a permitir canalizar importantes recursos para apoyar a los sectores claves a los que se ha referido. Luego hablaré de ello. En estos momentos, como decía, estamos trabajando en distintos planes sectoriales. Uno de ellos, lo he referido antes, es el sector turístico y otro es el sector de automoción, por su importante peso en el PIB y en el empleo, pero también en la cohesión social y territorial. Planes para apoyar a las empresas y seguir protegiendo y apoyando a los trabajadores. Y estará de acuerdo conmigo, y así lo ha señalado, que es necesario seguir trabajando para que los ERTE se extiendan más allá del 30 de junio. Como sabe, es una herramienta, y lo he señalado antes, que favorece el ajuste del empleo, que vaya en lugar de a despidos a horas, impulsar la formación, la distribución irregular de la jornada laboral, la reorientación profesional de los trabajadores, que no se pueden incorporar de forma inmediata sus puestos de trabajo. Como sabe, en estos momentos, en el marco del diálogo social, en la comisión de seguimiento tripartita laboral, se están reuniendo los representantes de comisiones UGT, CO y Cepime, junto con el Gobierno, están trabajando en la adaptación de los ERTE tras el proceso de desescalada. Y esperamos, como usted decía, que se llegue a un acuerdo lo antes posible. Necesitamos certezas. Nuestros sectores productivos necesitan saber qué va a pasar después del 30 de junio para adaptarse también a esta nueva normalidad. Sin duda, sería una gran noticia que todos los sectores de todas las actividades económicas requieran de esa mayor flexibilidad interna, insisto, y en esto estamos trabajando en el marco de la comisión tripartita. No voy a hablar de turismo, porque ya le he referenciado al señor Quevedo cuáles son los pilares del plan en el que estamos trabajando. Y usted me hablaba de industria, y efectivamente el presidente anunció hace dos semanas que estamos trabajando en un plan de impulso a la industria de automoción en el marco de una transición hacia un modelo económico más sostenible, aprovechando el posicionamiento de este sector como industria estratégica y centrando los esfuerzos en conseguir una autonomía tecnológica frente a terceros, tanto en nuestro país como en el conjunto de la Unión Europea, que garantice la fortaleza de avenida ni en la resiliencia necesaria para enfrentar esta grave crisis sanitaria. Un plan que tendrá medidas de corto plazo que se implementarán e ejecutarán este año, pero también medidas estratégicas de medio y largo plazo que nos van a permitir también orientar, como decía, esa transición en la que se encuentra nuestro sector automovilístico. Todas las medidas están destinadas a impulsar la industria del automóvil a lo largo de toda la cadena de valor, de forma que se consiga el mantenimiento y el refuerzo del empleo estable y de calidad, que se multiplique las inversiones y la innovación para acelerar la evolución del parque existente hacia vehículos más limpios y sostenibles y, en definitiva, consolidar nuestra industria automovilística que, como sabe, es líder a nivel mundial. Medidas que se antirculan en torno a seis grandes pilares a los que me voy a referir brevemente. El primero, la urgente renovación del parque de vehículos que, como sabe, se desarrolla a través del estímulo a la demanda para que compremos vehículos más eficientes. El segundo de los pilares es la inversión. Es inversión para estimular la modernización de la fabricación de vehículos por parte de nuestra industria automovilística. El impulso a la I+, de Masí, a través de proyectos como las misiones de movilidad sostenible, que, como saben, está liderando el CEDETI. La adaptación también de la fiscalidad del sector de automoción. El quinto de los pilares tiene que ver con la liquidez y la financiación de las empresas, algo que, como sabe, ya estamos haciendo a través de las líneas ICO. Y el segundo, un ámbito, y el último, perdón, un ámbito muy importante que tiene que ver con medidas de formación y cualificación profesional. Son cuestiones que estamos trabajando con el sector y los agentes sociales, que ya lo hemos estado haciendo, señoría, a lo largo de estos dos años. De hecho, recordarle que en marzo del año pasado ya presentamos un plan de apoyo al sector del automóvil con un horizonte 2025 que, como bien señalaba, como consecuencia de las diferentes elecciones que paralizaron prácticamente el país durante meses, pero también como consecuencia de que no se aprobaron unos presupuestos, los del 2019, que eran la hoja de ruta para desarrollar este plan. Hoy creemos que hay que reforzarlo y esa es la voluntad del Gobierno, reforzar este plan para que el sector sea un sector que avance hacia modelos de movilidad más eficiente y sostenible. Estos proyectos tractores están muy alineados con la agenda europea. Como le decía, tenemos que impulsar proyectos que nos permitan desarrollar capacidades en el medio y largo plazo. Y ahí España está liderando, junto con otros países europeos, que el plan de reconstrucción europeo tenga una parte muy importante de inversión en el sector automovilístico. Inversión que va a permitir seguir desarrollando las capacidades productivas hacia esa movilidad sostenible de la que hemos hablado. Un plan que, como sabe, el Gobierno de España está ejerciendo un liderazgo claro. En Europa hemos solicitado que se sustancie en torno a unos 550.000 millones de euros. Y, como sabe, nuestro país será uno de los principales beneficiarios. Y termino ya, porque me falta muy poco tiempo, diciendo que estamos actuando con determinación y rapidez para sostener todos los sectores claves de nuestra economía. Sin duda, los que usted ha señalado por su importante peso en el PIB y en la atracción de inversiones y de exportaciones. Y estoy convencida de que, si trabajamos juntos, saldremos mucho mejor preparados de esta crisis. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Muchas gracias, Conchi. Tiene la palabra la señora Sagasti Zabal, Unceta Barrenechea. Gracias, presidenta. Gracias, ministra, por su intervención. Estamos de acuerdo en que la crisis es global. La verdad es que me hubiera gustado que hubiera recogido con más contundencia el guante de la flexibilización de los CERTES. Pero, bueno, me conformaré con que lo van a estudiar. He hablado del plan de automoción. ¿Y sabe lo que he echado en falta? El acuerdo y el consenso con las comunidades autónomas. Porque creo que lo habrán trabajado con el sector, pero no con las comunidades autónomas. Y me consta que son las conocedoras de las capacidades industriales, de las capacidades de este sector y de los activos disponibles. Y me consta porque le han remitido una carta junto con ocho comunidades autónomas para constituir una mesa de diálogo pivotada en este sentido, sobre todo para el plan de la automoción. Dicho esto, creemos, desde luego, que es necesario definir una hoja de ruta coherente y compartida por los sectores económicos, sociales, comunidades autónomas y partidos políticos, para superar, desde luego, los problemas al corto plazo, pero también con un horizonte medio plazo para definir proyectos de futuro a nivel sectorial y transversal. Usted siempre nos ha hablado de la fortaleza de la industria, y nosotros también. Pero la verdad es que la epidemia lo que nos ha demostrado también es una de sus mayores debilidades y que es su dependencia exterior. Pero también nos ha demostrado una cosa, la capacidad para resetearse. Han demostrado capacidades que no conocían, por lo que creo que es necesario el que se tengan que explorar, que sepan explotarlas. Hay sectores de los que hoy he hablado que nos han demostrado la capacidad de diversificación, de emprendimiento, de la apuesta por I+, M+, I y de su actitud proactiva. Han sido capaces de adaptar sus fábricas y maquinarias a las nuevas necesidades en ausencia de una política industrial, al igual que lo hicieron en el 2008 con su salida exterior. Y por eso creo que es necesario un acompañamiento, tanto en el corto plazo y en el medio o largo plazo para asentar esas bases de una verdadera política industrial. Es su ministerio el que tiene que liderar esta reconversión, aprovechar la determinación y la actitud del sector para que se pueda superar esta coyuntura adversa. Las medidas que se adopten para salvaguardar la industria van a ser determinantes para el desarrollo y el crecimiento futuro. La industria, y concretamente estos sectores de los que ha hablado, con alto impacto en el empleo, en el desarrollo económico, tractores de otros altamente exportadores e innovadores, necesitan, como le he dicho, más tiempo para organizar su capacidad productiva y su empresa a lo largo de estos meses. Es necesario, por tanto, adaptar su capacidad productiva a las nuevas circunstancias. Por eso, le vuelvo a repetir que es necesario extender los ERTE por fuerza mayor de forma automática, atendiendo a las especificidades de estos sectores, así como ofertar una transición ágil y flexible a nuevos ERTE por causas económicas y organizativas. Y es que la normativa laboral en estos momentos es crucial también como palanca para el mantenimiento del sistema productivo. Es la manera de salvaguardar los empleos y dar a estos sectores un mayor nivel de oxígeno para no ahogarles al tiempo que se recomponen. Una retirada prematura de estos ERTE puede dañar de forma innecesaria el tejido productivo y, por tanto, el empleo en estos sectores, como he dicho, tienen margen de maniobra y, desde luego, de recomposición. Ministra, nos interesa la política industrial como motor y palanca de cambio en este mundo globalizado. Me consta y le vuelvo a retirar sus buenas intenciones y, por eso, le animo a que se arriesgue y tome las riendas para impulsar una verdadera política industrial, priorizando los sectores claves de la economía. Y hágalo de manera transversal con los ministerios de Industria, Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital, en colaboración y coordinación con las comunidades autónomas, porque los instrumentos y las políticas industriales recaen en sí en una parte muy importante o relevante en los ámbitos autonómicos, en los que me consta, como le he dicho, que están firmemente comprometidos con una industria 4.0, una industria digitalizada y alineada con la sostenibilidad para mejorar la competitividad industrial, lo que redundará, desde luego, en mayor y mejores empleos y mayor y mejores salarios. Es necesario generar un clima social que consolide la industria, porque es la base para salir de la crisis, para generar empleo y para aportar recursos al sistema y garantizar las prestaciones sociales que demanda esta crisis y no dejar a nadie atrás. Para redistribuir es necesario consolidar y crear empresas. Ministra, como usted dice, políticas certeras y claras ya. El sector le sigue esperando. Gracias. Gracias, señora Sagasti Zabal. Gracias, señora Sagasti Zabal. Muchas gracias, señora García. Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Muchísimas gracias y gracias por su intervención. Es, sin duda, como decía, importante en el debate, porque estamos ahora inmersos en un debate que tiene que ser constructivo sobre cuáles van a ser los pilares de la reconstrucción económica y social y, como bien señalaba, tanto en las mesas que se están sustanciando en esta Cámara como en la propia Comisión de Industria, Comercio y Turismo. Usted conoce que se están también desarrollando intervenciones de todos los sectores económicos y estoy convencida que esa hoja de ruta que yo puse como una prioridad para este Gobierno al inicio de la legislatura, ese pacto por la industria, esa modernización de una ley de industria que data de 1992 y que, sin duda, no responde a la industria que este país necesita. Pero también la estrategia que aprobamos, que es el marco para hablar de la industria en el año 2030, las agendas sectoriales. En fin, le podría estar relatando estos dos años de acción del Gobierno. Se dice que los sectores nos esperan. Los sectores, señoría, nos han encontrado. Estaban esperando recuperar a un Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y, sin duda, nos han encontrado. Y hemos aprobado en estos dos años sendas, agendas que han permitido situar en el foco de la política, pero también de la opinión pública, lo importante que es la industria. Y aprovecho, porque esto lo ha señalado, con esa reinvención de la industria como consecuencia del COVID, agradecer a todas las empresas, a las personas que, de una manera generosa, se pusieron al servicio del COVID para salvar vidas muchos proyectos. Y, en parte, usted conoce a la Corporación Mondragón, que trabajó y colaboró de forma muy cercana con el Gobierno para poder tener hoy una provisión de mascarillas que nos proteja de ese virus que se llama el COVID. Por lo tanto, la industria se reinventa, la industria se pone al servicio de la sociedad y, por eso, señoría, y en esto no la tengo que convencer, necesitamos aumentar el peso de la industria en nuestro país. Ese objetivo del 20% que ya en este año tendría que estar cumpliendo España, lamentablemente, se queda muy rezagado de lo que son los objetivos. Yo me comprometo, señoría, porque así me lo ha trasladado, a crear esa mesa por la automoción, con la participación de las comunidades autónomas. He hablado ya con algunos de los consejeros y las consejeras mucho antes de que me llegara la carta y, en particular, con su consejera y con también la consejera de la Generalitat, para atender también esa crisis que es necesario, desde un punto de vista también político, darle respuesta, que es la crisis de Nissan. Esos trabajadores y trabajadoras que necesitan de un compromiso de los gobiernos y de las agentes sociales para salvar tantos empleos que dependen de ese sector. Así que, que sirva también esta tribuna para que el compromiso del gobierno con esa mesa de automoción que necesita este país donde todos, administraciones, agentes sociales y también la sociedad en su conjunto, hagamos del sector de automoción ese pilar que ha sido, que es y que estoy convencida que seguirá siendo para traccionar, sin duda, nuestros territorios y ese gran pilar en el que nosotros estamos trabajando y comprometidos, que es abordar el reto demográfico, porque, sin duda, si hay un sector, hay muchos que contribuye de una manera muy clara al reto demográfico, es el sector de automoción. Así que, sirva también esta tribuna para que ese compromiso esté compartido. Por lo tanto, y termino ya, creo que tenemos voluntad de diálogo, este gobierno de consenso, lo hemos demostrado a lo largo de estos dos años y, por lo tanto, la mesa de reconstrucción tiene que servir para sentar las bases de esas palancas que necesita España para no solo salir de la crisis del COVID, sino salir reforzados con una fortaleza que depende de todos nosotros y apelo de nuevo a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas para construir nuestro maravilloso país. Muchísimas gracias.